Luis, ¿cuál fue la diferencia de hoy al partido de domingo donde les regresaron de unos 17 puntos? Hoy se vio un momento donde se pensó que ellos le iban a regresar de nuevo. Bueno, tú sabes que uno aprende de experiencia. Nos pasó ya dos veces. Le pasó en el segundo juego, teniendo una ventaja cómoda y nos relajamos. Nos pasó en el tercer juego una ventaja amplia y cómoda y nos relajamos. Hoy nos enfocamos más en cometer menos errores, especialmente cuando estábamos con esa ventaja. Y nosotros tratamos de cerrar el juego y eso fue lo que pudimos hacer. El día de hoy te vimos ya introduciendo tu experiencia en el juego, llamando a la calma, asumiendo el liderazgo del equipo. ¿Qué has pensado sobre la diferencia de lo que pasó el domingo a cómo lo hiciste hoy? Bueno, que obviamente yo asumí culpabilidad de lo que pasó el juego anterior. Fueron varios factores que me afectaron, pero gracias a Dios, como te dije, la experiencia no se improvisa. Eso fue algo que yo me enfoqué para el juego de hoy. De una manera u otra, los jóvenes de nosotros nos ayudan mucho a poder conllevar una ventaja. Luego es mi trabajo y objetivo mantenerla. Y gracias a Dios nosotros lo pudimos hacer. ¿La clave del juego de hoy? La unión. Cero heroísmo en nuestro equipo. Todos los juegos son diferentes. Y yo siempre trato de explicarle a los jóvenes que en esta situación no es algo de que yo tengo que venir a meter 30, 40, o que en medio yo meta 7 de 3. Si no, es que en diferentes momentos del juego, uno de nosotros, a varios de nosotros, hagamos un esfuerzo defensivo y ofensivo para así lograr lo que queremos, que es ganar cada partido. ¿Qué tú entiendes que debe ser la clave del juego del viernes en un partido de vida o muerte para ambos equipos? Bueno, la clave será, nosotros tenemos nuestro destino en nuestra mano, jugar unidos y de nuevo aportar todo, ya sea en la defensa, en la ofensiva y en cualquier parte del juego que sea necesario para nosotros ganar. Muchas gracias Luis. Gracias a usted.